Que cosa Güey te queria trolear con la cuenta de Nath Y bueno, hola, hola, que tal gente de YouTube, estamos aquí en un pecho video nuevo Y ustedes dirán, que, que, que pedo, o sea, que, what the fuck, o sea, por qué tienes el nick de Nisi, por qué tienes un skin de vieja, qué está pasando aquí Bueno, damas y caballeros, vamos a empezar lo que es un pequeño troleo Y sin embargo, me está acompañando aquí un amiguito, uno de mis mejores amiguitos Soy tu boy, soy tu boy y flan Es mi, es mi boyfriend, ay, hijo de su puta madre Ya me puse cachón Bueno, como verán, así está mi voz normal, entonces lo que voy a utilizar para que más o menos se me oiga como vieja Yo sé que no sé, no sé, no, con mi voz culera que tengo no se va a hacer mucho, pero bueno Vamos a tratar de hacer lo más popular que se pueda, por ejemplo, tengo esta voz A ver, no sé si se me escucha ya como una vieja ¿Tienes voz de gay, hijo, como quiera? Ahí está, listo Según yo ya se me puso la voz de mujer Según tú Según, pero si se escucha o no, güey Sí, a ver, habla un poquito Sí, a ver, hola, ¿cómo están? Buenas Y hola, hola, chiquitita Hola, hola, chiquitita Uy, te pones cachondo, pendejo, te pones cachondo, hijo de tu puta madre Mira, mira, mira Uy, 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 hijo de tu puta No, güey, no No, güey, no, güey No, güey, no, güey Ahí viene el presente Tranquilo, tranquilo Bueno, lo que vamos a hacer en ese troleo es que básicamente ahorita este Xmog va a entrar a un chat donde hay puros güeyes vírgenes Ya saben, de esos que andan jugando puro Micra Y yo me va a agregar y pues a ver si les hago la plática y a ver qué sale, ¿vale? Entonces, a ver qué sale con este video, chicos, no les prometo nada, pero bueno, amo a darle Andy, ¿por qué no hablas Andy? ¿Estás mute o qué? ¿Qué pasó? Vamos a jugar con Nancy Oiga, pero encima jugar, ¿no? Porque la verdad soy nuevo y la neta no sé muy bien nada de esto O sea, que en sí había jugado unas partidas, pero nada que ver Bueno, mira, explícale tú, Andy, por favor, yo hasta acá de todo Oye, pero ¿cómo se consigue esos rangos? O sea, yo solo tengo el VIP, pero no sé cómo se consiguen esos rangos Ayudante, este, tiene que ayudar al servidor ¿En seguida? ¿Pero cómo? Reportando a hacker, moderando a server places y... Ay, yo le doy el otro Ay, yo le doy el otro ¿Y ya me dan el rango o cómo está eso? Tener tiempo Cuánto, más o menos Tener tiempo, como, ayudando ¿Cómo cuánto tiempo, más o menos? Eh, Nancy, dice Andy que él se lo compró, dice que nomás dura una semana Sí Ahora Oigan, y eso es del reno tigotuber también Lo he visto, pero ¿cómo se consigue o qué? Es que la verdad soy nuevo en esto, pero no sé qué, qué se hace, cómo Oigan, y los demás amigos que montan, para la quieran llamar ¿Ese fueron? ¿Conocen al morenazo? Bueno, si Ay, él hace buenos videos Una vez me invitó a su server de este Jorge de mierda Este algo así de un tal NevaGames Algo así Pero la verdad no me gusta ese servidor Es como una copia pirata de aquí Era Velix, ¿no? Algo así, ándale, algo así Pero no sabía que habla ¿Qué juguemos o qué? Sí No me estoy aburriendo aquí en el lobby Nada más brincando y corriendo Ah, vamos a PTC 8, amigo Vamos Andy, PTC 8, por favor Ya te metiste tú, Nancy Ya, yo estoy aquí Me pongo color Ah, que tú no tienes vida, que eres pobre, ¿verdad? Sí, yo soy pobre Gracias por recordármelo, Nancy O sea, ¿cómo puede ser posible que yo compre vivito, no? No Es que tú te portafuyes, ¿verdad? No me engañes Ay, claro Te tocó verde Es que te lo muerde Andy Yo voy, yo voy PTC 8, por favor Vamos a jugar ¿Qué? PTC 8, quiero que le enseñe a No, Nancy ¿Teres ayudante o no? Debes de ayudarme Oye, pero... bueno Ya más o menos tengo como que... Es como... es como el Nexus ¿Va? Destruye Nexus Ok Es como Edward Ah, ya Y tiene 10 de vida Si lo destruyes, está eliminado el equipo ¿Verdad, n***? Sí, sí, sí Ya he estado jugando a las partidas, pero... Nunca gano, no sé Tiene que armar Ya estoy full, no sé ustedes No sé Oigan, ¿conocen aceite? No, de verdad Oye, Smok ¿Cómo son? ¿Picotip? ¿Cómo? Es que también aquí lo que dice el PvP, no No se me da ¿Qué? El PvP ¿No se te da el PvP? ¡Oh! Lo maté Ya que pro, ya ves si vas aprendiendo mis pasos No sé, tú no me enseñas bien Sí, mamá Yo sí te enseño bien Y te enseñaban todos los servidores, exacto Nada más me enseñaste lo que era puro premium Y antes te quería dar una cuenta premium Pero tú no más hacías de alrogar Pues... ¿Pirías que te llegue? ¿Pirías que fuera tu casa? Pues eso no se puede Oye, ¿cómo era barra comida? Para... Para... Para generar aquí rápido, los bebés Barra comida Barra comida Comida Ah, sí, 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 perfecto Pero había otros comandos, ¿no? ¿Cuáles son? Perfecto Ah, protect core mesa Y... Este... Un plantar, ¿no? Un plantar, ¿no? Algo así Para... Para tener un... No sé si es directo a la tienda Y no estar comprando Para darse Ah, bien Ah... Ah... Oh... Está bueno aquí Le maté a uno Yo también Y lo malo que ven es que hay más hacks Y ya que acá Ya no hay Apeamos Ese de los hacks es autoclick, ¿no? Eso me dijo es no que lo usara nomás Ah, sí, sí Que para que fuera más pro Ah, es que... Ah, es que le conté mi historia a tú Antes Que me banearon por autoclick Eres bien malo ¿Quieres que me banearon esta cuenta, verdad? Te digo que contigo no se puede jugar bien No, es que pensé que te iba a ayudar Como que si tú eres un poco... L Pues... Ah, ahora resulta que soy L Ahora resulta ¿Qué? ¿No sabes jugar? Que si tú ni siquiera puedes comprarte un Bif Pinche pobre Si, eso que tiene Eso no me importa Pinche pobre No tiene nada que ver Pero... Aún así, con eso me puedo defender Un dólar que cuesta Por eso Yo puedo trabajar Nada más que me da huevo Si tú ni trabajas Pinche huevón Porque... No, soy menor de edad ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Yo tengo 17 y no digo nada Yo tengo dinero Hombre, se pasan de lanza amigos Ahorita vengo Dalai, dalai No... Dalai Pues... No vas, no vas No vas, no vas No vas, no vas Eh, no huyes, no huyes No huyes No huyes No huyes No, voy Oh... Tente, te doy tus cosas para que no digas Es una interesada, no más progestiva, mira. Tú cállate, tarado. No, no te digo nada. Tú cállate. Yo en la escuela por eso te hacen bullying. ¿En qué? En la escuela por eso te hacen bullying. Para pinche retrasado. El otro día me estaban haciendo bullying y ni hiciste nada por mí. No, ¿para qué? Me gusta que te digan tlacuache. Me parezco tlacuache. Por eso. Oye Andy. Andy. ¿Qué? Pero, por ejemplo, no sé, ¿no? Pero mi hermanito, por ejemplo, entra y usa autoclick, pero tiene el hack en el UCB. No sé cómo lo pueden detectar o qué onda. ¿Qué? No. O sea, nunca lo han maneado, pero usa hacks. Sí, bueno, esa madre del autoclick. No, no. No. O sea, que se salva? Yo voy a echarla. Sí. Oye, y si amenaza a mi hermano de que te conozco como ayudante, ¿lo banea? ¿Sí? Sí Va Creo que a mi amigo le falta un poquito más de plata, ya no sé No, lo voy a amenazar para que me den unos 100 pesos Para comprarme VIP Sí Y este manco, y este manco Y este Me va a tirar eh Ay 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 Cúrele, córrele, córrele, córrele Cómo lo enseñaste, cómo lo enseñaste Eh, eh, no me lo empuje, no me lo empuje Mata a mi compañero Willy ¿Cómo era? Protec necore Ahí sale Ay, ¿qué te dijo Lupe? Lupe Si No, Lupe No, que te escupe Guácala, que asco porque ya están las que... ¿Eres tú? Esos son los modales para ti cuando quedan amigas ¿Por qué soy la única que te hablo? Pero aquí está Andy No sé Andy también es de confiante Órale chiquita Venga chiquita Ay, 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 tranquila No tengo vida Te digo que eres bien manco Ey, ¿por qué haces eso? Ya apareces a ese puto de Axen No sé Bien Ese Ticotuber, Axen no sé qué Axen el gatito Ah, sí, sí Ese cada rato le quería pegar y poner esos pinches bloques Ve, 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 ve El que tiene los chunks a menos 2 Que graba 15 Oye, pero eso de los FPS es que yo no entiendo nada de eso O sea ¿Para qué sirven aquí? ¿Los chunks también? La otra vez que me estabas platicando yo, ¿qué pedo con eso? Bueno Vani, ¿tú qué sabes de eso? ¿Qué gusta? De los... De los... ¿Qué pasa? ¿De los qué dijiste? ¿Los chunks? ¿Los qué? Shaders ¿Qué son esos shaders? Es que los otros me estaban diciendo pero no, no sé qué No son para PC buenos Pues, pero... Pero... Yo no uso cyber, cagado No, 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 tiene poti, tiene poti, tiene poti Tiene poti, tiene poti Corre amiga, corre amiga No, 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 no Te están petando, manco Te están petando Andy O sea, ¿qué está pasando ahí, compañero Willy? Es a ti, carador Ya sé, Willy O sea, no puedo creerme No, no, amigo, no, amigo Andy, Andy, por favor Te doy bien, Andy, te doy bien No, 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 ¿qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó? Se me bloqueó, se me bloqueó Se me bloqueó, se me bloqueó Aaaaah, ¿por qué? Se me bloqueó, se me bloqueó Aaaaah, ¿por qué? Ya lo petaron ¿Dónde estaban tus cosas, Don Lin? Yo las quiero, yo quiero tus cosas No, 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 no Ah, me embotaron Ojo Y WTF, bro Todo no dejes de hacer tus cosas Oh, lo tiré, lo tiré, lo tiré Aaaaah Bien, y tenia pot y todo eh, ¿me viste? ¿te dice? te dice Eh Andy, ¿qué? ¿Tú qué opinas de los clanes de eso de Vélix? Es un asco ¿Es un qué? Es un asco y copia barata A Nancy dice que le gusta, creo que más No es cierto, carado Oye Andy, Andy Andy ya te fregaste, dao Nooo, ¿por qué? Fuck bro, ¿por qué son así? ¿Por qué me pitan luego luego? O sea, yo no entiendo como chingados pueden gastar en potes y eso Oh, oh, lo están matando, lo están matando Bien, 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 bien 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 Nunca vas a ganar ante una ayudante Si voy a ganar, vas a ver Ya lo petaron, la ayudante No tengo la culpa de que él se llaman No tengo la culpa de que él se llaman Escucha llamame, hijo de la rumputa Hola Dexter ¿Para qué escucha llamame? Nancy ¿Qué? Él es Jorge, digo Y él qué? Nancy ¿Qué? Él es Jorge, digo Y él qué? ¿Eres? ¿Eres hombre? Es amigo mío ¿Estás seguro? Puta, qué feo ¿Estás seguro? No, 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 es la primera vez que juego con él ahorita en la tarde ¿Te llamas? ¿Te llamas Nancy? Sí ¿Nancy? What the fuck ¿Nancy? ¿Qué tiene mi nombre? Ayupan Es de Mamá Niquipe Es peruano, ¿verdad? O sea, siempre los reconozco cuando empiezan con su última palabra de P No, bocoche tu madre, que creí que soy peruano, bobo Hijo de la puta Dios Ya no entiendo cómo pueden tener ese acento tan arrecho ¿Cuánto, coche tu madre? No está grosero salió No está grosero salió ¿De qué me está hablando este culiao? A ver Hola, po, mexicano de mierda Jorge, ¿en qué estás jugando? No estoy jugando nada, po, estoy viendo Netflix ¿Te puede meter a Tico o qué? Sí, ahorita entro ¿Por qué el nazi quiere jugar con nosotros? No, 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 no lo metas ¿No te meto? No, no lo meto No, no lo meto Es que eres mujer ese, wey Se ve que... Por eso me metí a la llamada, nada más Ay... Se ve que tiene nada más Bueno, chau, nancito Claro, claro Claro, guapo Nancito Sí, bien, bien Quispe, quispe, quispe Avanzo, Yu Cuida con un chavo ¿Qué fue? ¿Por qué están ampliando con nada? Sí, nada que ver con ustedes, wey Cállate sino no lleven un premio ¿Y qué? Se llamó a Maní No, no, ya, 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 ya No me tienes, amiguitos, o sea, amiguitos, o Por eso no hay que pene en la escuela No entiendo por qué hablas con tanto caroano, chileno, uruguayo. El Jorge presume mucho su dinero, no sé por qué. El Jorge presume mucho su dinero, no sé por qué. Alguien lo conozco. Se ve luego luego que es bien mediocre. El Juan le presume su dinero, no sé por qué. Te dije que iba a ganar esta partida. ¿Ganaste? Voy a ganarla. Ganaste para tu voz. Nancy, 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 Nancy. Cállate, estoy apretando. Nancy. ¿Qué quieres? Enviame. ¿Qué quieres? Enviame. ¿Qué? 10. ¿Qué cosa? Güey, te quería trolear con la cuenta de Nancy. ¿Qué? 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 Tus mamás me como decían, ¿eh? Nosí barra comida. Sí, 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 sí. Y lo más bueno es que cayó. Cayó, güey. No entendí nada Que yo usaba la cuenta de Nizi, güey Me puse cloffice y todo Que él es, tú eres el moho Sí, güey Él es el trapito, él es el trapito No, 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 amigo, esperate, esperate Es un buen video, recibirás recompensa, amigo, amigo Esperate, güey, güey Bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Eh, esperame, déjame dejar un mensaje, Jorge A ver, adelante Eh, Jorge Chiquita, eres un presumido Ahí haces un zoom, eh, acá Ahí, güey, ahí sales, ahí sales Acá, aquí salgo Sí, ahí sales, ahí sales, atrás de mí, atrás de mí Eh, eres un presumido, mira Eh, la tuya Bueno, chicos, hasta aquí el video Espero que les haya gustado Ya sé, fue algo No muy troll Pero sí, sí cayó Andy O sea, sí se la cayó otro vato Yo sé que Andy, lo siento Sabes que es uno de mis ayudantes favoritos Andy Ande Ande Y bueno, chicos Eh, dale like Al video de Seifer y Comparte Y suscríguense Oh Oh, perfecto Me voy a dar unos besotes al rato Al ratote Nos vemos en el próximo video, chicos Cuídense Bye, bye Chao, chao Bye 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 Bye